¿Tú crees que me vas a ganar a mí a los chistes? Claro, claro que sí, vas a ver. Es más, te veo en caso que escojas el tema, el que quieras. Así, a ver, uno difícil de suegras. Andaba un tipo haciendo un estudio en la ciudad. Toca la puerta de una casa. Abre. Y buenas tardes. Dijo, señor, este, venimos haciendo un censo. ¿Cuál es su nombre? Dijo, Adán. Adán. Y el nombre de su esposa, Eva. Oiga, ¿no vivirá con ustedes la víbora? Dijo, sí. ¡Suegra! ¡Ahí me hablan! Fíjese que se quedó a dormir mi suegra en la casa, ¿no? Y de repente entran unos rateros, ¿no? Ellos no tocaron la puerta, pero yo también me gusta hacer ruedas como tú. Y soy yo hasta un claxon. ¡Mik, mik! Y entonces dice la suegra. ¡Asómese a la ventana para ver que hay un hombre en la casa! Y le digo, mejor asómese usted para que crean que hay perro. ¿Gané? ¿Cómo vas a ganar? Ok, papá, vamos a hacer algo. Que el público diga quién ganó, ¿va? ¿Va? Ok. ¡El aplauso para el señor Teo González! Más o menos, más o menos. No, pero mira, 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 esto se llama ganar, ¿eh? A ver. Pero hay que saber perder, ¿eh? Sí, sí, hay que saber perder. ¡El aplauso para mí! ¿Ya ves? ¡Gané! Y hoy en adelante esto será... ¡Noches con Teo González! ¡Gané! 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 Gracias.